Y con Guatemala continúa con resultados positivos. Este fin de semana, fuerzas de seguridad decomisaron 135 kilos de cocaína en Puerto Quetzal, en jurisdicción de Escuintla. En el puerto de Quetzal, las fuerzas de seguridad incautaron 135 kilos de cocaína que se encontraban en el interior de un contenedor procedente de Ecuador. Expertos valoraron en más de 13 millones de dólares la droga. Los 160 toneles y las pastillas que traían precursores y pseudoferina nos dan 48 millones, más los 13 millones y medio que se incautan luego de una revisión a un contenedor que venía con sacos de propileno desde Guayaquil, Ecuador. Estos traían en el interior cuatro maletas con 135 kilos de cocaína para 13 millones. El vocero de la Policía Nacional Civil recordó que el viernes 25 de noviembre, las fuerzas de seguridad en Bárcenas, Vía Nueva, incautaron dentro de una bodega producto químico para la elaboración de drogas sintética, valorado en más de 50 millones de dólares. Con imágenes de Leonel Gudeal, reporta para Noticiete, Marvin García.